Música Si amigos, le habla Rey, el profe Tuduri, director educativo del E-Professional Institute for Meier, licenciado en masaje terapéutico. Hoy le traemos ejercicio para el cuello. Los músculos que pertenecen al cuello, los ejercicios importantes que vamos a hacer, movilizaciones de acuerdo a la acción, y estiramiento. ¿Qué sucede? Que cuando no trabajamos los músculos del cuello, entonces se ponen flácidos. Y cuando se ponen flácidos, ¿qué sucede? Tenemos la papada, el puto, ese puto que nos molesta, esa papada que nos molesta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es flacidez de los músculos del cuello, amigo? Por eso tenemos que tonificarlo, tenemos que fortalecerlo, y tenemos que estirarlo, como también es importante en estos músculos del cuello. ¿Qué músculos pertenecen al cuello? Principalmente en la parte anterior tenemos el esternocleido mastoide. Esternocleido porque nace en el esternón y la clavícula y muere en el proceso mastoide del hueso temporal. El platisma, los escalenos, son músculos importantes del cuello que mantienen o tienen que estar fortalecidos. En la parte posterior tenemos los esplíneos, tenemos el elevador de la escápula, tenemos el trapezo superior y los occipitales que están en esta área. Son también músculos del cuello. ¿Qué sucede? Que los músculos de la parte delante del cuello, como el esternocleido, son flexores del cuello. Son rotadores a ambos lados y son flexores laterales. Los músculos posteriores son extensores del cuello. Igualmente trabajan en la rotación y la flexión lateral. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros les recomendamos? Mantengan estos músculos tónicos. Tónicos. Significa tónicos fortalecidos. ¿Cómo lo vas a fortalecer? Haciendo la acción que ellos hacen. Usted conoce cuatro movilizaciones. Pasiva, activa, asistida, activa, resistida y activa. Por tanto, ¿qué vamos a hacer primero? Movilizaciones pasivas. Nosotros mismos. Hacia adelante. ¿Ya? Ahora, eso nos flexore hacia adelante. Vamos a hacer activa, asistida. Flexiona y empuja. Flexiona, empuja. Flexiona, empuja. 10 o 12 repeticiones. Después activa solo. 1, 2, 3, 4. Hasta 10 o 12 repeticiones. Y por último, para fortalecer estos flexores, activa, resistida. Miren. O aquí. Miren. 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 Este activa, resistida. Fortaleciendo los músculos del cuello. También podemos hacer, miren. Este ejercicio. Para ir tonificando estos músculos. Eso es en flexión bilateral. También podemos hacerlo en rotaciones. ¿Ve? Pasiva. Si un lado, hacia otro. Si un lado, hacia otro. Activa, asistida. Hago la rotación y yo me empujo. Hago la rotación y yo me empujo. 10, 12, 15 repeticiones. Activa ahora, solo. Y activa, resistida. Eso es para los flexores del cuello. Vamos a trabajar los extensores. Pasiva, solo. Pasiva, solo. 10 o 12 repeticiones. Pasiva, activa, asistida. Lo hago y me empujo. Lo hago y me empujo. Lo hago y me empujo en una sobreextensión del cuello. Activa ahora. 1, 2, 3, 4, hasta 10 o 12 repeticiones. Y ahora activa, resistida. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12 repeticiones. Eso tonificamos y fortalecemos los flexores y los extensores del cuello. Esto es importante porque recuerden que en la columna vertebral, la región cervical es la que más se mueve. ¿Correcto? Y necesita fortalecimiento y tonificación. Ahora vamos al estiramiento de los músculos del cuello. ¿Qué sucede? Que recuerden, para que sea estiramiento tiene que ser mantenida la acción por más de 10 o 12 y si es posible hasta 30 segundos de mantención. Por tanto, vamos ahora a estirar los músculos del cuello. El estiramiento es la acción contraria que el músculo hace, ¿verdad? Y yo tengo que, voy a estirar los flexores, puede hacerlo igualmente. Primero, pasivo. Y lo mantengo por 10 o 12 segundos. 15. Y en la medida que aumenten las prácticas, puede aumentar la cantidad de tiempo. Hasta 30 segundos. Esa es pasiva. Ahora, activa, asistida. Ahora, activa, sola. Y la mantengo. Sin la ayuda de las manos. 15 a 30 segundos. Y ahora, activa, resistida. Un estiramiento. Y ahí lo mantengo. Esos son cuatro estiramientos que podemos hacer para los músculos del cuello. Después de lo tonificado y fortalecido. Ahora, estiramiento para los extensores. Pasivo. Mantenido. Si me pongo aquí, usted lo verá mejor. ¿Ve? Ahora, activa, asistido. Estiro y mantengo. De 15 a 30 segundos. Activo solo. Mantengo. Y activo resistido. Pongo una fuerza. Estoy fortaleciendo los flexores. Y también estoy manteniendo un estiramiento en los extensores. Recuerden. Cuando hacemos movilización, hacemos la acción que el músculo hace. Cuando hacemos estiramiento, es la acción contraria que el músculo hace. Puede ser igualmente, tanto la movilización como el estiramiento. Primero pasivo. Después activo, asistido. Después activo. Y después activo, resistido. Y lo más importante ahora, ¿qué manipulaciones podemos hacerle a estos músculos del cuello? Podemos hacer el flarage. Igual, nosotros tenemos lecciones en nuestro canal que te demuestran cómo hacer un masaje en el cuello para los músculos del cuello. Ahora, esto es un automasaje. Importante, por ejemplo, miren. Tonifica, percusiones. Esto es un slapping, miren. Slapping. Slapping. Podemos hacerle círculo a fricción. Y podemos hacerle vibración. Esto usted lo puede hacer todos los días. Y verá el resultado tan pronto que lo comience a realizar en cómo su músculo del cuello. Se van a tonificar, se van a fortalecer, se van a estirar y van a recibir el necesario masaje. Si le ha gustado nuestro video, denle like y suscríbase a nuestro canal Massage by Ray.